Porque lo leí por ahí, como un proyecto de declarar a Santa Fe capital nacional de la cumbia y de hacer todo lo que necesariamente sea una fiesta o un gran encuentro de cumbias y todo esto, ¿esto está? El proyecto de ser la capital de la cumbia es un proyecto. Lo que sí se haya establecido es el día de la cumbia. Así hay un día en el calendario para la cumbia. Sí, 5 de noviembre, que fue el día del fallecimiento de Martín Gutiérrez, que fue el primer productor de música tropical de Santa Fe y que nos trajo por primera vez a grabar este estudio. A ver, cuéntame un poco de este Gutiérrez. Gutiérrez era un ariano muy tenaz, terco, y quería llegar sí o sí a hacernos grabar porque él nos había dado la palabra. Él había nacido en Santa Lucía, como buen correntino era terco, así. Y nos trajo a grabar por primera vez. ¿Y él era a su vez fanático de la cumbia o era un desafío personal? No, no, no. Él tenía disquerías. Tenía disquería en Santa Fe y veía que se vendía este tipo de música y que faltaba música de Santa Fe. El referente de Santa Fe. Y fue así que nos habló y después que le pesaba eso de que no había hablado y que todavía no se daba, no se daba, hasta que consiguió reunir el dinero necesario y, bueno, vinimos a grabar. Y fue muy graciosa la primera grabación porque grabábamos todos juntos. Claro. Entonces, si uno se equivocaba, había que comenzar de nuevo. Sí. Y así se grababa varias veces el mismo tiempo. Bueno, nos pasó como las avesitas, ¿viste? Hicimos un tema 80 veces hasta que salió bien. Bueno, pero volviendo al tema, es que yo pienso que es bueno que se reconozca a un productor que ha luchado tanto por la música tropical santafesina. No, y alguien del interior también, ¿no? Que tenga esa visión. Sí, porque aparte que viviendo el interior te cuesta un poco más. Te cuesta, sí, un poco más. Sí, sí. Y estaría bueno, ya lo decimos, ¿no? Como de costumbre, ¿no? La cumbia santafesina, la verdad, cumbia santafesina. Santa Fe, ¿no? Imaginársela como una capital de la cumbia, pero más que ser la capital de la cumbia, que es un mero título, una fiesta, porque debe haber tantas bandas que hacen cumbia en el país. Poder juntarlas un día, no a todas, digo, pero a un puñado de ellas, a una selección, y hacer un festival de cumbias. Ponemos Santa Fe. ¿En Santa Fe solo hay 62 grupos en Santa Fe? 62 en Santa Fe. Inviten a alguno de afuera, loco. Inviten a alguno de afuera. Llega el sábado, seguro yo me rasgo, imposible decidir lo que quiero, soy capaz de dejarme todo abandonado, por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido nero y parrandero. ¡Area! Yo soy parrandero. Parrandero, parrandero. ¡Area! Yo soy parrandero. Parrandero. Corre el trago, corre el trago cada noche y la fiesta se me sube a la cabeza Voy perdido entre mujeres y cerveza y la música me cegasita los huesos Al llegar la madrugada voy camino a descansar para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada voy camino a descansar para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero ¡Aea! Yo soy parrandero ¡Aea! Parrandero, parrandero ¡Aea! Yo soy parrandero ¡Aea! Parrandero, parrandero ¡Gosa, donroyo! ¡Gracias! ¡Gracias!